¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, Ulis! ¡Sí! ¡Está bien! Después se lo entregamos ¡Gracias! 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 Buenas tardes a todos que es una memoria muy grande de guardar con nosotros que me voy a formar aunque no sé todos hay un gran deseo que mismo compartimos cosas espero que estén pasando bien que es el deseo de nosotros y para lo que hemos trabajado todos queremos agradecer muchísimo a toda la gente que nos ayudó a la gente que nos ayudó al municipio a la Secretaría de Deportes las empresas que nos apoyaron detrás de ciertas cosas hay mucho trabajo mucha gente anónima que hace posible que se logre que nosotros siempre así que bueno esperemos que disfruten mucho que hagan asos de voluntad son chicos tienen todo para crecer tenemos la verdadera y el honor de nos vamos a formar nosotros por acá un jugador que se formó en esta cancha en este club en este club y que hoy nos presenta la parte de la mente en la Argentina y en México así que tenemos la comunidad chica para nuestra dentro de la situación no es otra cosa es un oro muy grande que de dentro solamente de la gente que ha trabajado anteriormente nos creadora del desafío de generar cosas superadoras para seguir adelante y sobre todo de los que es instituciones recordamos que la primera la primera de la Chile hoy se ha preso campeona para que le den un aplauso y los que tienen un gran de los que no se han dado a la gente a la gente que se ha dado a la gente que se ha dado a la gente que se ha dado que estamos grabados en el club en su localidad así que en la Caracolía como la gente estamos en las situaciones de los cuatro primeros en la Caracolía así que me han dado un buen uso de los chicos del trabajo de hacer el campo del medio su personalmente me han dado un uso de la misión de la mano de la de todos unos de los dos son cosas son cosas que solo no pueden dar si no hay esfuerzo o conjunto del equipo para hacer un tipo de la representatividad porque la gente siempre en general se puede porque se puede si no sería imposible se va a trabajar porque se puede porque afuera cada 15 días siempre más ahora van a ser los 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 primeros que se están los los primeros por lo que va la historia del grupo que queda un solo en plan provincial así que otro uso de este año bueno entonces a la gente que a la hora de todo el año sobre todo la familia de Diego que a través del compromiso de haciendo un debate hace posible que de la 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 de